Tiene la palabra la diputada Paula Oliveto. Gracias, señor Presidente. Sepa usted, diputado Taylade, que si hay algo que se tiene que investigar, nosotros vamos a estar acompañándolo, porque el compromiso con la transparencia no tiene que ver con los partidos, y eso nos debería unir a todos los que creemos que la transparencia en el ejercicio de la función pública nos define como dirigentes políticos, pero sobre todo nos define como seres humanos. Dicho esto, voy a hablar de la ley en términos jurídicos. Montesquieu, en un libro maravilloso que se llama El espíritu de las leyes, dice algo que es necesario que el poder detenga el poder, y son las bases de la Constitución, la división de poderes, los pesos y contrapesos que se tienen que dar en la República para evitar que una persona, una facción, un partido político, se crea con derecho a ir sobre nuestros bienes, sobre nuestras libertades, sobre nuestros futuros. No es algo menor que la estructura de una Nación y una República se funde en una Constitución. Y no es algo que se declama de pico, es algo que se vive. Y los pueblos cuando se apartan de sus normas y se apartan de la Constitución terminan sufriendo mucho, porque cuando se apartan de las reglas tiene consecuencias en lo económico. Y miren las estadísticas, el golpe del 30 empieza con la decadencia económica de la Argentina y cada vez que hubo un golpe, como en el 76, eso también pasó. El artículo 1, señor Presidente, declara 9 emergencias y ya se dijo mucho de eso. Acá se festejó que se hubiesen retirado el artículo 85. Pero si nosotros dejamos en el artículo 1, la emergencia administrativa, faculta de manera absoluta al Poder Ejecutivo a modificar estructuras manuales de normas y procedimientos, designaciones y sobre todo faculta a poder contratar por fuera de las normas de la Administración Pública. Y eso queda establecido también y específicamente en el tema de medicamentos. Díganme cómo se enfrenta a la industria farmacéutica y a los poderes concentrados si no tenemos licitaciones abiertas y transparentes para los medicamentos. Explíquenme cómo se hace, porque si esto no es parte de un acuerdo de todos los sectores políticos, vamos a ver a Sigman manejando los remedios de la Argentina. Dicho esto, ustedes saben que en el término de la delegación de facultades, también la regla general es que se encuentran prohibidas. Y pone las normas en qué caso puede haber delegaciones de manera taxativa. Y para eso las normas tienen que estar motivadas, tienen que tener plazo, tienen que tener alcance. No se da esto en la ley que hoy nos proponen para votar. En algunos casos no hay plazos, en otros tienen un plazo indefinido. Sobre todo, también no se establece el alcance. En muchos casos no está la base. Díganme, ¿quién cree ustedes que es un sector vulnerado? Lo tiene que definir la ley, porque lo que es un sector vulnerado para vos, tal vez no es un sector vulnerado para mí. Las leyes se escriben, se motivan y tienen bien claro cuál es el alcance. Si lo dejamos todo en manos de una persona, después no nos podemos quejar, se llame quien se llame las consecuencias de ese acto. Finalmente, el artículo 38 habla de la absoluta delegación de facultades en materia impositiva, en materia tributaria, y eso también está prohibido, y está prohibido por la Constitución, por la Constitución desde 1819. ¿Y saben por qué el Constituyente prohibió taxativamente la delegación en materia tributaria para evitar los lobbies, para evitar que una persona decida a quién le pone impuestos y a quién se los saca? Para evitar que una persona o un gobierno decida perjudicar a una provincia en desmedro de otro. Tiene un sentido esa prohibición. Por eso le pido que la revisen. Mire, señor Presidente, es cierto que hay circunstancias graves, nadie lo puede negar. Ahora, uno puede decidir, como Presidente de la República, gobernar con las leyes y con la Constitución. Hoy estamos acá, en vísperas de la fiesta, en extraordinarias, votando una ley y por lo tanto no hay problema, podemos venir todas las veces que quiera. Ahora, existe de este Congreso la voluntad de dar respuesta rápida a los problemas de la Argentina. La situación económica de hoy era la que tenía Macri hace 6 meses, pero no quiso traer a este Congreso 9 delegaciones. Y eso define a un proyecto político. Yo finalmente les quiero decir algo que escribió un maestro, Guillermo O'Donnell, de los riesgos de tener un líder que gobierna bajo facultades delegativas. Decía O'Donnell, por momentos, el líder delegativo parece todopoderoso, pero choca con los poderes económicos y sociales con los que ya ha renunciado en todos los planos a tratamientos institucionalizados. Se maneja con relaciones informales. Ellas producen una aguda falta de transparencia, recurrente discrecionalidad y abundantes sospechas de corrupción. Esperemos de corazón que esto no defina al gobierno de Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias, diputada.